¿Sabías que puedes mejorar la producción y calidad de tus naranjos adultos con un simple proceso de injerto? Pues para ello necesitarás una vara de injerto con varios brotadores y una herramienta de corte limpio. Primero, corta una yema en corte rectangular en la vara de injerto para obtener el máximo potencial de crecimiento. A continuación, busca una rama del naranjo adulto del mismo diámetro que la vara de injerto y corta un surco en forma de T en forma de rectángulo. En este caso nosotros lo realizamos en forma de rectángulo para realizar injerto por plancha para poder insertar la yema. Una vez que has colocado la yema en el surco, plastifica con cinta de injerto para asegurarte de que la yema permanezca en su lugar y tenga un crecimiento exitoso. Y ahí lo tienes, una nueva yema injertada en tu naranjo adulto que te dará mejores frutos y mayor producción. Injertar tus naranjos es fácil y vale la pena.